En la playa, un pelicano, me gustaría sacar un pescado de aquí, el pelicano. Digo, sal, venga a matar con este pache pájaro, hombre. Y le dije a mi mujer, voy a matar a ese pache pájaro. Y me dice mi vieja, sí, mátalo, para que sean dos pájaros muertos. Dije, ok. Y yo buscaba el otro y nunca lo encontré, no sé a qué se refería la vieja. Estás a punto de hacer la mejor compra de la semana, no, hombre, que digo de la semana, del mes. En el especial de comedia, la risa debe continuar. Te garantizo que te vas a reír de principio a fin. Y aquí sigue los pasos, sigue los pasos. Nos vemos pronto en tu ciudad. No me falles.